El Banco Central Europeo seguirá apoyando el sistema bancario de la zona euro donde sea necesario. Así lo ha afirmado en una conferencia su presidente, Mario Draghi. La entidad va a seguir proporcionando liquidez a los bancos solventes en la medida en que lo necesiten. Además, Draghi ha descartado el riesgo de inflación en ningún país del euro. Es más, en caso de que surjan riesgos para la estabilidad de precios, el eurosistema tiene herramientas suficientes a su disposición para absorber el exceso de liquidez. Apostilló. Con estas declaraciones, prepara el terreno para una posible intervención del BCE y frenar el pánico de los mercados, y envía un mensaje a Alemania que enfoca gran parte de su política económica a controlar la inflación.